Durante esta semana se realizó el seminario Comparte Educación 2022, Encuentro Anual de Educación Parvularia organizado por Fundación Integra. La actividad reunió a más de un centenar de colaboradores de la institución de todo el país y tuvo como objetivo principal promover el intercambio de experiencias pedagógicas entre profesionales de todo el territorio nacional. En la actividad fue el Jardín Infantil y Sala Cuna Carnavalito de Antofagasta la institución encargada de representar a la región, a través de la profesional y agente educativa Claudia Tapia, quien expuso por medio de un cuento y de videos testimoniales el proyecto Sepa Somos Todos. Esta propuesta surgió de la reactivación del Centro de Padres, que permitió el levantamiento de cuatro proyectos de mejora del recinto educativo, dirigidos al hermoseamiento del frontis, el ordenamiento de los espacios educativos y pintado de las paredes. Es un orgullo estar acá, presente, representando a toda la comunidad del Jardín Infantil Carnavalito. Ya al Jardín Carnavalito, también con toda la comunidad, el equipo del jardín, la comunidad, la Junta Vecino, en el cual trabajamos constantemente en alianzas con ellos. El proyecto en general de nosotros consiste en la reactivación de nuestro CEPA, Centro de Padres, para así lograr beneficio postular a proyecto para el bienestar de los niños y las niñas. Además, Carnavalito de Antofagasta también se ganó un proyecto de fomento de estilos de vida saludables, siendo esta última iniciativa aprobada recientemente por el Consejo Regional. El proyecto del CORE es vida saludable desde la primera infancia. Como nuestro espacio del jardín son pequeños, y con este proyecto logramos nosotros enriquecer nuestro espacio. Van a haber talleres para la familia, para las tías, la comunidad, obviamente para los niños, donde vamos a aprender diferentes técnicas de fold dance, vida saludable, la alimentación y todo lo que conlleva poder llevar a cabo estilo de vida saludable. Por su parte, la directora regional de Fundación Integra, Alison Viveros, destacó los proyectos ejecutados por el Jardín Carnavalito, pues son un ejemplo para otras comunidades educativas e iniciativas fundamentales para fortalecer la educación inicial en niños y niñas. Bueno, para nosotros es una experiencia tremendamente enriquecedora, la oportunidad de darnos a conocer, y sobre todo dar a conocer, la magnífica labor que hace uno de nuestros jardines infantiles, en colaboración con los padres y apoderados, con la Junta de Vecinos, con todas las integrantes que pertenecen a nuestro jardín en Carnavalito. La importancia y la labor de la educación inicial por parte de los padres de nuestros niños y niñas es fundamental, nosotros los apoyamos en esa crianza y en ese aprendizaje, y nos apoyamos de forma mutua para formar grandes personas. Durante el seminario se expusieron 16 proyectos desarrollados por los equipos educativos durante el contexto de pandemia y que permitieron dar continuidad a los procesos formativos, facilitando así el retorno a la presencialidad de los niños y niñas desde el nivel salacuna hasta transición. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!